A los aumentos que considerablemente se han hecho observar en lo que tiene que ver con la harina y los productos que elaboran el pan y aún así también el tema del transporte. Todo esto hace un combo inevitable para los panaderos que tienen costos altos en elaboración de este producto. En conversación con ellos nos comentaban que la harina de 390 pesos que costaba una bolsa de 50 kilos ahora cuesta 450 pesos y es muy probable que el próximo mes llegue a un precio aproximadamente de 500 o 550 pesos. También hay que destacar justamente los aportes patronales que hacen los panaderos que tienen a sus trabajadores en blanco que han venido pagando mensualmente una suma aproximadamente de 10 empleados, un total de 59 mil pesos a la actual que están pagando cerca de los 80. Como pueden observar los costos se han encarecido de sobremanera en todo lo que es la cadena de producción en la elaboración del pan.